Mi esposa mía Hoy este día quiero decirte tantas cosas Son tantas cosas que antes callaba Y que ahora quiero hablarlas Mi esposa mía Tanto soñaba con al altar llevarte Te doy las gracias por ser mi sueño Hoy una realidad Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Te dio la gracia de ser Bonita también Y por ti soy feliz Esposa mía Eres la gema que Dios Convirtió en mujer Que dio la gracia de ser Bonita también Esposa mía Y por ti soy feliz Esposa mía Esposa mía Bonita también El saludo Si te enamoré Lo que Dios tych problemas Gracias.